Cuando el viento traiga mi perfume y lo ponga en tu olfato Cuando nunca puedas olvidarme aunque pasen los años Cuando acabes llorando por mi, mirando por la ventana Cuando mires la fotografía donde te besaba Volveré, puede ser, no lo sé Cuando el sol salga al revés, ese día volveré Cuando la lluvia no moje y las estrellas sean tres Cuando yo tenga un millón y el hielo se despega